El lago, lugar de inspiración para los poetas, es una oportunidad de diálogo con la naturaleza, un refugio al solitario y a los enamorados, es compartir en familia un paquete de empanadas, o compartir alimentos con nuestros amigos, en picnics o lo que nos inventemos. Este lugar nos muestra pequeñas pero muy hermosas familias de árboles, como eucaliptos, pinos, araucarias, palmas, babylú y guayabos. Este parque natural también cuenta con entretenimiento, como parquecitos recreativos y lugares de esparcimiento para nuestros niños, que con gran naturalidad se da libre desarrollo, y ya cuenta este lugar con el Hospital San Juan de Dios y la Ciudad del Educativo. Todo apropiado para un esparcimiento muy adecuado de nuestra imaginación. Para que muchas especies de animales puedan sobrevivir, como los peces, aves, caballos, reptiles, y lo más importante es que son animales protegidos por la misma comunidad. Aunque es un lugar de esparcimiento, debería ser utilizado además por los estudiantes, para la ampliación de conocimientos e investigación sobre las ciencias naturales y biológicas por su colección botánica de especies nativas. Es una gran incoherencia tener en sus terrenos a la Corporación Autónoma Regional Río Negro Nare, que debería velar por su protección y control, pero al mirar su estado, vemos que nos está haciendo lo que debería ser. Nuestros abuelos nos dejaron un patrimonio natural, y cuando ellos fueran faltando, se nos acabaron el sentido de pertenencia, y admitimos el deterioro de uno de los más bellos pulmones que posee el pueblo. ¿Qué dirían nuestros abuelos? ¿Qué dirían nuestros abuelos?